bueno pues buenos días buenos días nosotros estamos transmitiendo desde sombretes zacatecas y méxico estamos acá en el barrio de la loma colorado el cual se encuentra en la salida a durango y estamos con edwin edwin vea ahorita está durmiendo está pernoctando y nos habían solicitado el apoyo de una sonda el cual pues es difícil difícil de conseguirse ojalá y la gente allá en eeuu nos hicieran el favor de ayudarnos con ella la otra vez nos ayudó el moreno lerma de san martín talla por pensilvania por sepa dónde estará señoras póngase acá su nombre mi nombre es andrea yesenia estrellada es un niño que qué enfermedad tiene me dijo tiene parálisis cerebral y parálisis cerebral si su silla si la tiene su carriola como su silla nada más que ya le está quedando chica ajá me queda chica si ya casi le topan los pies en el piso este tenemos la tenemos nosotros la grande le vamos a hacer le vamos a llegar la grande para que la tenga también gracias a los paisanos que nos han nos han ayudado es perdón la enfermedad que me dijo que tiene parálisis cerebral infantil parálisis cerebral infantil y dígame señora qué es lo que está solicitando ahorita pues ahorita yo estoy solicitando una sonda de botón como no tiene alguna fotografía sonda de botón para que los paisanos que es que desean ayudarnos pues más o menos nos demos nos demos una idea porque la verdad la desconozco sería esta cual está si a ver paisas así nos hacen favor está una sonda de botón tiene se maneja por por medidas por medidas esta que trae ya es 14 ajá por 1.7 centímetros hacia abajo nada más que ya le queda chica usted quedaría una cuáles sería 14 igual pero para abajo 2.4 centímetros más larga y porque ahora fui con el gastro a torreón lo igual sí y no la conseguí pues le dije pues que no la había conseguido le dije algo y le hace mucha falta sí sí me dijo no pues siga la podía siga la buscando y sea porque ya le está en unos 4 meses pues ya no le va a quedar esa que trae ya se le va a quedar muy y esa le sirve para que sean la zona para darle de comer por ahí le da por su sonda y por ahí le doy de comer pues hay que es un peregrinar es la señora con su angelito sí son pequeños sanguinos ¿cuántos años tiene? tiene va a cumplir 15 ahora en agosto ah va a cumplir sus 15 años y va a ser su primera comunión también ahora en agosto la va a ser su primera comunión por 2.4 centímetros de largo que nos haga favor y este es el tipo de sonda mire para esta es más pequeña en la el tubo lo tiene más corto y ya no le queda a ver si nos hicieron si nos hicieron favor allá en estados unidos paisanos ayúdenme a compartir mire ahí está 15 años está bien grandote si mire bien grande si ahí tenemos esta silla en la cual nos la donó un paisa que es de aquí del calabasal que nos la manda ahí en Vicente Guerrero cual saludote para él también tenemos una silla especial la traemos ahora en la semana Peter primeramente ya está grande para que lo pueda mover porque pues para cargarlo ¿no? no va a cargarlo ya ya no lo puedo no no ya va a tenerlo así un ratito pues un ratito sí pero ya ya no pues aquí está paisa así es que y cuando llegó de torno pues nada más fuimos a su cita que le dicen los médicos como pues de su peso pues dice el doctor que va bien de su peso pues ahorita es su dieta le mando a hacer nueva dieta pero la nutrióloga no estaba y ahora hasta dentro de cuatro meses que vuelva a ir le van a cambiar la dieta le van a subir más pero vea siempre lo tiene bien limpiecito y humillarse uno ante los paisanos para que nos haga un favor de de pedirles que le apoyen porque créanme lo que sí sí vemos cómo batallan ustedes para conseguir estos sí es muy pues sí es muy cara esa sonda son caras estas sondas ¿qué precio tienen alcanzan? no recuerdo bien pero creo en Mercado Libre andan como en unos ocho mil o nueve mil paisas háganme el favor y las vueltas para Torreón pues también y el seguro pues ya ve que no no el seguro no, 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 no Mela Díaz, Mela Díaz compartan por favor ayúdenos necesitamos ahora de esta medida 14 FR y el largo es 2.4 ¿qué será Peter? 2.4 milímetros ¿o qué? sí pues aquí está centímetros sí con 15 centímetros pues acá tiene MI pero bueno así es que ojalá y nos pudiesen ayudar paisas mira ahí está va a cumplir sus 15 años va a cumplir sus 15 años ya primero Dios mira parálisis cerebral infantil sí es la enfermedad que él tiene ojalá y nos pudiesen ayudar paisas créanmelo la señora desde cuando me mandó a yo ofrezco una disculpa créanme lo que ofrezco una disculpa porque pues luego no podemos le dije a Peter, Peter vámonos 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 porque tiene que tener su sonda con la con la voluntad de Dios primeramente primeramente Dios y de mi San Judas Tadeo que nos ayude hay mucha gente paisanos que nos hacen favor de apoyarnos y ojalá y hoy no nos dejen abajo porque la verdad nomás son 7 milímetros creo que es más grande sí sí nada más sí y es pues con la que le doy de comer no puede deglutir nada ¿cómo? y es para darle de comer ¿vaca de más para darle de comer? pues deglutir por su boquita él no 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 come nada nada solamente acá por la sonda y acá pues se le juntan mucho las flemas también y nebulizarlo y todo eso también por lo mismo como no deglute se le juntan las flemas sí pues va a ver ¿cuál es el santo de su devoción? San Juditas ¿San Judas? ¡Ah! ya ven bueno pues ojalá y vamos a seguir nosotros haciendo hincapié con los paisanos con las paisanas que son quienes sostienen y sostienen esta página porque no es Chago Ramos no es Peter solamente es Dios a través de los paisanos quien se manifiesta sí Angie sus quince años ¿cuándo cumple sus quince años? el veintisiete de agosto veintisiete de agosto cumple sus quince años primero de agosto y va a ser su primera comunión también en los primeros de agosto se le va a contar todo sí y vamos a ver para si esos días ya tenemos noticias de la de esta sondita pues aquí tiene esa es más pequeña ahora necesitamos esta 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 sonda ¿verdad? sí a ver si nos hacen favor mi gente ojalá paisas nos puedan ayudar para que coma bien ¿está batallando ahorita para darle sus alimentos? no pues ahorita no batallo nomás lo que me dijo el gastro que ya en unos cuatro meses pues ya le va a quedar chica le va a apretar pues lo que viene siendo su orificio y eso le puede perjudicar y le puede perjudicar porque se le puede ir para abajo bueno hacer un poquito más para abajo y no es lo que se requiere no y ya pues el seguro pues ya ya no la maneja esa zona no ¿verdad? no ya no y es cara sí pues ojalá mi gente mire es un angelito mero ven dormido quince años casi no duerme la noche y se quedó dormido no duerme duerme poco duerme poco en la noche no le da algo algún medicamento para que duerma no no le receta nada para que duerma no como se duerme en el día por eso si no durmiera y no la deja dormir en la noche usted no pero bueno casi no ha dormido pero vea la señora pues la alegría bueno que tiene de cuidar a su hijo ¿verdad? sí ¿cuántos hijos tiene más? otros dos una niña y un niño ya bendito sea Dios sí bueno pues vamos a ver que dicen los paisanos se van a manifestar va a ver y le tendremos informada muy bien ¿sale? muchas gracias ándele pues y ahí pídales si quiere usted a los paisas pídales ahí los tiene pídales pues les pido que pues que por favor me ayuden con la sonda para mi niño porque pues es con lo que le doy de comer es con pues sí para darle de comer y se los agradecería mucho que me ayudaran por favor paisanos ayúdenme y tiene bien limpio él lo tiene bien limpiecito bien limpiecito mis respetos bueno señora pues nosotros nos retiramos y vamos a ver que Dios se manifiesta muy bien ándele muchas gracias se lo pague y y y y y y y y